Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarle nuevamente en Expresiones de los Cabos, de esta bellísima península de Baja California y de sus mares aquí en México. Bueno, hoy, pues, usted no se da cuenta en este momento, pero fíjese dónde estoy trepado, nada menos que en un caballo de la Cuadra San Francisco, aquí en el corredor turístico de los Cabos. Sí, aquí también en los Cabos se monta caballo y se monta bien. Por eso hemos venido a visitar a nuestro amigo Francisco Barrena para que nos dé una cátedra de lo que es el caballo aquí en los Cabos. Francisco, ¿cómo estás? Armando, un placer de recibirte aquí en los Cabos, muchas gracias. Pues sí, aquí es la Cuadra San Francisco, ya cumpliendo 14 años aquí en los Cabos, de dar un servicio al turismo de paseos, de escuela de quitación y de recría de caballos también. Tengo ahorita aquí 35 caballos y tenemos caballos, manejamos diferentes disciplinas, tenemos caballos de enganche, como lo vas a ver ahorita en un coche, un faetón, por un tronco. Este, tenemos un polito, le llamo yo, le llamamos aquí porque pues no es un polo realmente profesional, pero jugamos una cascarita y nos divertimos. Y además, pues tenemos todos los paseos hacia un cañón precioso que es el cañón de acá de San Carlos y a las lomas aquí de Cabo Real. Pues hasta allá iremos para que... Hasta allá iremos para que vean. Los amigos conozcan. Seguro que sí, claro que sí, vamos a ir para allá. Los amigos conozcan. Cuéntanos un poquito, estamos viendo que tienes aquí caballos portugueses también, no? Así es Armando, este caballo que traigo yo montado es un caballo lusitano. ¿Cómo se llama? Este se llama cuasimodo, es del criadero del maestro Gastón Santos. Tuve la fortuna de poderlo adquirir como semental aquí para la cuadra. El gran maestro de San Luis Potosí, no? De San Luis Potosí, nada menos, el centauro potosino. Y este ahorita es el caballo que tenemos para usarlo como semental. Te voy a mostrar ahorita otro caballo lusitano de color vallo lobo que trae ahí Valente Mijo montando. Es un caballo ya entrenado en muy buena baja escuela y empezando a hacer alta escuela. ¿Tienen una rutina ya los caballos para, digamos, entrenarse todos los días, hacer ejercicio, digamos? Así es, sí son rutinas de diferentes aires, no? Normalmente el caballo hay que empezarlo a enseñar a caminar, porque a la hora que te montas su centro de gravedad es completamente diferente de cuando está en libertad, no? Entonces hay que volverle a reentrenar el caballo a que tenga un buen equilibrio y que pueda desarrollar sus aires de paso, trote y galope con soltura y con elegancia, verdad? Ahora, cada caballo tiene su personalidad, su carácter, no? Así es, es el temperamento, mira, hay caballos de temperamento con un brío muy elevado, hay caballos, podríamos decirlos, de brío tranquilo y hay caballos que de plano no tienen brío, no? Eso depende también de las razas. Francisco, cuentas un poquito de tu historia, ¿cómo es que se te da esta relación con los caballos? ¿Y cómo es que llegas a Los Cabos, un centro turístico donde, bueno, pues son playas, pesca, golf y caballo? Pues no hay realmente, aunque hay algunos que rentan caballos, pero bueno, pues en otro plan. Otra cosa. Sí, mira, lo que sucede es lo siguiente, me tuve la oportunidad de conocer aquí a Johnny Bon y demás y me invitaron a venirme a poner un lugar de caballos aquí en Los Cabos. Y hace cuatro años surgió la actividad de los carruajes aquí, entonces me lo traje a Valente, lo invité a que se viniera, a mi favor de venirse y él es el que se encarga ahora de los carruajes. Te digo aquí, la intención, tanto de Valente, mi hijo, como mía, es darle difusión al caballo lo mejor que podamos, que todo el mundo se divierta. Me han llegado señoras japonesas con 70 años de edad que jamás en su vida han visto un caballo así en vivo y a todo color y los hemos llevado a pasear y se bajan con la sonrisa de oreja a oreja. Eso para mí es una enorme satisfacción, que la gente se divierta, es de lo que tratamos nosotros, de entretener a la gente. Hasta pequeño, o sea, ¿qué edad tiene este...? No, pues este niño tiene cinco años ahorita. Y hablábamos hace un momento del ejercicio que hace uno montando, que no se da cuenta, no te das cuenta cuáles son los músculos que mueve, ¿no? Pero se mueve todo. Viene gente, gimnastas y karatecas y demás, bailarines, y a la hora que se baja y dice, oye, me duele todo, pues es que moviste músculos que nunca habías usado. Oye, y el secreto es mantener el equilibrio, mantenerse erguido, y la rienda, rienda en corto. Pues la rienda es tenerla firme, a veces cortita, a veces más suelta. Ahí está el arte, precisamente, de la equitación, en saber tirar de la rienda. Bueno, estamos con Valente Barrena para ver cómo coloca la silla de montar. Valente... Claro que sí. Hay diferentes tipos de monturas. Totalmente, Armando, y aquí manejamos muchísimas disciplinas. Ahorita a este caballo le vamos a poner una montura charra, que es una montura mexicana, ¿no? Esta la usamos para nosotros, para dar exhibiciones, o para ir al azar al campo. Ahorita primero le vamos a poner la carona, que es para que no se lastime el caballo. Con la montura. Estas monturas están muy bien hechas, para que lo que es en la cruz del caballo, no se nos lastime con el peso del jinete. Precisamente aquí le ponemos un freno, este es un bocado muy suavecito, es un bocado charro. Es un freno muy suave, y de esta manera aquí lo embridamos. Le ponemos su bocado, que también debe de quedar muy cómodo, con su orejera y su copete bien peinado. Oye, Valente, cuéntanos un poquito. Pues a ti también te dio el gusto del caballo, pues desde muy chico te lo inculcó tu padre, ¿no? Claro. La familia. Bueno, nosotros como sabes tú venimos de la Ciudad de México, y pues ahora sí que es lo que he visto yo toda mi vida. ¿Y aquí qué es lo que haces? Aquí tengo escuela de equitación yo. Primero enseño a mis alumnos a montar, que las bases son las mismas, y después la disciplina que ellos escojan. También nos hemos dado cuenta que realizan labor altruista con pequeños, con capacidades diferentes, a esto que le llaman la equinoterapia, ¿no? Que aquí estamos viendo algunas escenas en uno de los ranchos aquí, cercanos a Cabo San Lucas. Así es. Tengo los caballos y las instalaciones para hacerlo, ¿no? Y además se me hace una labor muy noble. Se me hace, la verdad, a todo dar cara y poderlo hacer. Además de que los avances son muchísimos, ¿no? Y sobre todo compartir el turismo, pero también aquí también se hace altruismo, ¿no? Así es. En Los Cabos y sobre todo tratar de mostrar nuestro México bellísimo. Y este es otro de los nuevos rostros, otro de las facetas que tenemos aquí en Los Cabos. Así es, Armando. Muchas gracias, Valente. Pues esto es otro rostro de Los Cabos. Nosotros aquí en Expresiones de Los Cabos seguimos con más. No se vaya.